Incentivar la práctica del deporte es uno de los objetivos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La actividad física alimenta el cuerpo y el alma, llena de vitalidad y energía al ser humano, además forja el carácter y disciplina para todos los aspectos de la vida. Por ello, la Universidad Católica premió a sus deportistas, dándoles un reconocimiento por sus campeonatos y logros obtenidos en el año 2019. El economista Mauro Toscanini, rector de la universidad, enfatizó en la formación de valores para los estudiantes de parte del alma mater. No solo como universidad estamos formando estudiantes con conocimientos, con habilidades y con valores, entre los valores está la práctica también del deporte. Estamos formando hombres de bien, estamos formando hombres con carácter y con disciplina para emprender la vida el día de mañana ya profesional y la vida misma en general. Deportistas de disciplinas deportivas como atletismo, básquet, voleibol, fútbol, natación, triatlón, patinaje, balón humano, canotaje, karate, tenis de mesa, entre otros, fueron reconocidos en el evento que se realizó en el aula magna de la Universidad Católica el martes en la mañana. Una buena planificación para estudiar, entrenar y tiempo para todo es primordial. Así lo resalta Camila Santos, integrante del equipo de baloncesto femenino y estudiante de medicina. Todo se basa en la organización. Algo que he aprendido en la carrera de medicina es aprender a organizarme en cuanto a todas las materias. Y bueno, el baloncesto lo practico desde el año 2008 más o menos, en 2010 en la Federación de Guayas. Entonces ahí me enseñaron bastante lo que es la disciplina. Entonces en el momento de estudiar medicina no quería dejar atrás el baloncesto, entonces me empecé a organizar y así practico y puedo competir para la universidad. El esfuerzo también es recompensado por medio de becas del 25, 50 y 100 por ciento, dependiendo del logro alcanzado. El director de deportes de la universidad, Enrique Castro, exalta el esfuerzo que hacen los estudiantes para mantenerse en la élite deportiva y rendir académicamente. La Universidad Católica hace un esfuerzo tremendo en tener y dar un porcentaje de becas de chicos que va de 25, 50 por ciento. Y eso hace que la mayoría de nuestros seleccionados se preocupen más en lo que es la parte académica y en la parte física, en este caso, en lo que es el deporte. Los campeones nacen para ganar, no abandonan sus sueños, superan sus defectos y ante la adversidad se hacen fuertes. Reportó para Mirada, José Luis Az.